¿Es doloroso el postoperatorio de la rinoplastia? El postoperatorio de la rinoplastia es molesto porque, como toda cirugía estética, hay que pasar tres o cuatro días en los que hay un hinchazón, una inflamación, un edema. Pero, pasado estos siete días de molestias, pero que se pasan en reposo o en casa, realmente no podríamos decir que es doloroso. La cirugía de nariz, la cirugía de rinoplastia, es interesante que debe estar muy proporcionada con los pómulos, con el mentón, y forman este triángulo que denominamos de la belleza. Lo más importante no es escoger qué nariz es la que queremos, sino con qué podemos mejorar la nariz según la piel, según la edad, según los cartílagos que nos encontremos, si está la piel en la punta, sobre todo caída. Lo que gusta y lo que realmente proporciona y da un mayor atractivo a la cara es una nariz recta y fina, pero que se consiga con un resultado no solo de frente, sino en tres cuartos, en oblicuo, de perfil, y que, sobre todo, no nos olvidemos que la nariz es un órgano que debe poder respirar y funcionar fisiológicamente bien. Con lo cual, el tema de si es un poco más o menos molesto, estamos hablando de los primeros cinco o seis días después del posoperatorio y realmente se pasan sin ningún problema.